Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal El castillo, la torre, eso es El castillo es sea imunismo Tempat ini tuh kayak tempat foto yang earth darah buat instagramable Konsepnya tuh kayak etnik-etnik Pero también hay un sostenible Un sostenible Hay un sostenible Si fuera de la casa, no hay ningún problema Hay un sostenible Hay un sostenible Hay una taca Hay una taca Hay una taca Hay un sostenible Hay un sostenible Hay un sostenible pero hay 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 patrón para niños para niños no hay no hay no hay 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 con es una forma de bien de caucas y de plástico de plástico también muy grande ¿Cuál es la casa de la casa? Es muy grande Recija Recija La casa de la casa Ya Si es la noche en la tarde Cuando se salga Ya hay gente Bien Me y 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 Ya, abang sumar Hehehe Oke Oh, itu tadi tempatnya Apa sih namanya, lupa Nanti aku tulis di bawah Jadi, kesimpulannya adalah Itu tempat emang Instagram Se Instagramable Bagus buat foto-foto Bagus buat acara keluarga Bagus buat bonding kantor Atau apapun itu Yang jelas tempatnya itu masih murah Murah Cuman Rp5.000 Kamu bisa foto-foto sepuasnya Sampai kapanpun Tempatnya juga Mungkin kalau kalian mau ngalamun Itu tempatnya tenang Bagus Idum Ada hutan-hutan Ada Etnik-etnik gitu lah Tempat foto-foto etnik-etnik gitu Jadi, aku rekomendatin Dan untuk teman-teman Anak-anak muda klaten Ya, kalian coba ke situ aja Tapi jangan pacaran Jangan melakukan hal yang tidak diinginkan di sana Oke Ya, gak boleh lah Itu segmen video jalan-jalan vacation aku kali ini Temanya seperti biasa Tempat murah, deket Daerah Kelatan, Solo, Jogja sekitarnya Oke, semoga kalian suka Semoga jadi inspirasi buat main weekend kalian Dan jangan lupa subscribe Please, jangan lupa subscribe Gue cuman punya 33 subscribe Waktu upload this video Padahal, ya Ya, gitu deh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menung Gracias por ver el video.